muy buenos días para toda esa gente que nos mira nosotros somos el primo manolo siempre andamos activados al millón vamos a hablar ahora de lo que es la salida de chino de alochapin verdad la cual pues estaba mirando pues que está saliendo en otros lados verdad entonces la versión de chino es que él se salió del canal de alochapin por irse a la zafra a la zafra es lo que es los ingenios donde van a cortar la caña ahora bien a poco a chino no le alcanzaba lo que ganaba verdad como lo escuchamos en una versión del patrón de chino la otra vez era que chino pedía su pago anticipado 23 días antes cuando llegaba el día de pago chino ya no tenía nada de pago que recibir verdad entonces me imagino pues que no le alcanzaba lo que chino ganaba ahora bien también veo que el canal de chino y lendí tiene muchas vistas y muchos vídeos ahí se genera en quetzales se genera miles de quetzales mensualmente verdad entonces a poco será una explotación la que les están haciendo verdad una explotación la que les está porque para que no le alcance para que no le alcance lo de lo de su sueldo más lo de su canal es porque es una los están más que todos los están jodiendo pues así como decimos en guatemala los están jodiendo pues nomás los están poniendo a trabajar pues por muy poco dinero yo me imagino verdad no sé pero si él tiene necesidad de de eso de irse al ingenio porque una persona que tiene un canal como el de chino y lendí más aparte de su sueldo es un canal que es que genera dinero y se imaginan todos que fueran 50 50 supongamos esto del canal de chino y lendí a chino le tocará buen dinero de ese canal y a glendi pero como yo me imagino pues que le darán una miseria por eso entonces no les alcanza no les alcanza entonces chino quiso irse a la zafra quiso irse a trabajar al ingenio y pues lastimosamente dice pues que no aguantó verdad pero bueno eso es es algo que pasa con mucha gente déjenme decirle algo que pasa con mucha gente que por su popularidad de ellos los ponen a trabajar en un canal generando miles de quetzales y a ellos les dan una miseria verdad es por eso que aún es por eso que no estamos de acuerdo con muchos canales que existen así que gracias a todos ustedes por vernos usted qué opina de este tema le estarían pagando una miseria chino o él se malgastaba el dinero la verdad yo no sé verdad por qué no le alcanzaba verdad porque con lo que con lo de su trabajo y lo de los ingresos del canal era para que viviera una vida cómoda así que gracias a todos ustedes por vernos nos miramos en un próximo vídeo mil bendiciones gracias gracias por estar aquí y nos miramos gracias